¡Muchas gente no pula! ¿Vos sabés que sí, Mariano? ¡Atalo, atalo! Estamos... ¡Atalo, atalo! También tiene que publicarse la segunda competencia del programa con el ejemplar número 5, Abel Bionquín Naikín, llevado a la victoria por Juan Álvarez en el tiempo promedio de 1'17'33. Estaba en segundo lugar al número 6, Chúcaro Arnud Dalasia, tercero lo hacía al número 2, Mangrullo.